Ella es Elizabeth Yuliana Marrufo Quirós, quien concluyó sus estudios secundarios el año pasado en la institución educativa Aplicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y ahora es quien ocupó el primer puesto en el examen de admisión 2014-1 de la Universidad Señor de Cipan, una orgullosa ingresante a la carrera profesional de medicina humana. Es como lograr un sueño, porque medicina para muchos es como hacer la carrera. Hasta su vivienda, ubicada en la provincia de Lambayeque, llegó el rector de esta casa superior de estudios, ingeniero Humberto Yempeng, quien felicitó al ingresante y se mostró contento con la calidad de alumna que se convertirá, pues el sueño de Elizabeth no solo es estudiar medicina, también ejercerla para ayudar a los más necesitados. Yo quisiera ser diferente a ellos y no sé, ayudar por ejemplo, yo no vivo en zona centra de Lambayeque, yo vivo en la zona, como ustedes han visto, alejada y yo veo como esas personas a veces sufren y cuando necesitan ir a un doctor no tienen dinero y se curan solos y yo quisiera ayudar a gente como ellos. Y esa fue la gran novedad de este primer examen de admisión, dos carreras nuevas que se sumaban a las 18 ya existentes, medicina humana y trabajo social, ambas con gran acogida por parte del mercado no solo chiclayano. Ambas carreras han tenido una alta demanda, son carreras, bueno, medicina humana es una carrera que sí la ofrecen también acá en otras universidades, sin embargo hemos tenido muy buena aceptación debido a, de alguna manera, a la parte como se ha venido preparando esta carrera, implementando con los diferentes laboratorios que ya los chicos van a poder utilizar a partir del primer ciclo y también con la proyección que se tiene de la construcción del hospital en el próximo año, ¿no? Es una carrera que no hay a nivel nacional en muchas universidades, son muy pocas las que ofrecen y a nivel norte está Trujillo, pero nosotros acá en la región Lambayeque también ya tenemos esta carrera y vamos a ofertarla para toda la zona norte del país que quieran venir a estudiar, nosotros gustosos los vamos a acoger acá. Asistencia social, es una nueva carrera que se ha implementado acá en la universidad y me parece valioso porque me parece que esas carreras hay poco acá y es necesario mucho, mucho de esas carreras. Fue desde tempranas horas que cientos de postulantes se dieron cita en esta Casa Superior de Estudios donde por tres horas fueron evaluados tres exámenes diferentes, el de conocimientos y aptitud, el de diagnóstico en computación e inglés y uno de los principales, el del perfil del postulante. Entre tanto, los padres de familia también eran recibidos por especialistas universitarios quienes le dieron a conocer todos los beneficios que los ingresantes tendrían así como los deberes que como padres tendrán que cumplir.